No, no, hay otro carro, quizás aquí no. Sale, sale, no te preocupes. Ahora todo depende de ti. Sale, sale, sale. Sarre, sarre, sarre. ¿Nos mataron, va? Ya nos dieron, bajín ya. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Si. No lo lee, mela. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo tengo incompleto. No, bueno, bueno. ¡Mierda! ¡Me he encontrado! ¡Ah! ¿Y tengo apagado el Wai-Five? Tengo apagado el Wai-Five. 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 A continuación lanzada, colocando una carga Enemigo entrando en el área Fin de la práctica, es la hora de enemigo detectado Abatido, abatido Abatido en el último Conseguí ahí, dos o tres balas No puede ser, métete, métete Métete, métete, rápido Métete Estuvo buena, matamos al equipo Ay, casi me lo chingo Pero que delicia, arriba, arriba Ahí, hay movimiento No me reviva Sí, sí, sí Oye, ahí me mataron por mis armas Porque la caja ya no está Quiero migrados Los ladrados Arriba, vamos Arriba, vamos Acecha, acecha, que están cayendo más gente Acá me han agarrado mis gravos Casa avanzando Nueva zona segura localizada Soldado enemigo acercándose Deme bala, deme bala ¿Dónde? Le agarraron la munición Estamos en caso de bala Aquí hay de medio calibre Aquí hay de medio calibre Aquí hay de medio calibre Arriba de los apareces Arriba de los apareces Ya no, revivo ya Ahí está el otro Ahí está el otro Tiene pistola Ahí está el otro Aquí abajo dale la vuelta Dale la vuelta Ayúdalo, ayúdalo Me cayó de aquí Los hellos están haciendo un santo Revive Revive Dale la vuelta ¿Qué te da el dinero? Kani ¿Pero tú no estás viendo Que me acabas de matar, loco? Vino un tipo y me cayó por atrás ¡Loco! Ya no le dio tiempo el galego a matar, está bien, está bien, está bien Está bien chavo, me iba a revivir si le daba para los dos El gas Ala, ya trata por acá, pero está difícil que llegue hasta acá A la derecha de alguien un loco ahí Déjalo, 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 no te metan a peleas en la Ey, cómo ese tipo lo vio, man, y tú viste cómo se ha volteado Porque es que tiene sensor, cuando tú lo apuntas Sí, pero concha, yo he tenido sensor ese, cuando te dice exactamente dónde está el sensor de mí ¿Eso te dice exactamente dónde está el sensor de mí? Tiene sensor, sí, qué marca fue Bien Eh, diáñalo Te marca, te marca Diáñalo, no, 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 no Veo la estación médica Oye, aquí se agarra más que trae, pegan duro No, esa gente, pero No te metan, quedan 10 equipos, 5 equipos de ti No se maten, no se maten Si no te meten en telegenas, está arriba de ti ¿Y tú crees que yo no sabe? Ya, él dio a tres y culitos Ya, lo cambió Ya, lo cambió Si no получается el sensor de mi Uno Unas 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 Unas